Una parecida a estos letreros de salve vidas, quédate en casa, en la Gustavo Madero, pegados por todas las casas. La Gustavo Madero es una de las, la segunda delegación más contaminada con casos de coronavirus en el Distrito Federal. Yo creo por eso pusieron esos casos de quédate en casa. Gracias por ver el video.